El siguiente programa es apto para adultos, puede contener escenas de sexo y violencia. Televisión Ciudadana Aquí comienza Impacto, el magazín de la familia y el transporte, Impacto, donde usted es el protagonista. Gracias a Dios, estamos con ustedes, dos al pecho, uno arriba, saludo moteros, somos un poder en contra de los poderosos que abusan del poder, con los titulares de las noticias, pero por favor, haga lo que yo estoy haciendo en este momento, que yo entro a mi Facebook y escribo Impacto, el defensor de los motociclistas. Cuando escribe Impacto, el defensor de los motociclistas, de una vez le va a aparecer la página y usted le da clic en la parte izquierda, le da me gusta. Después de que le dé me gusta, entonces usted va, baja hasta donde está, que diga video en vivo y le da a compartir al video en vivo y comparte en todos los grupos, por favor. Vamos con los titulares de las noticias más importantes del día en Impacto. En Bogotá, que berraquera estos estudiantes, sin violencia estudiantes hicieron escudo humano para proteger a policías, que encapuchados querían agredir durante la protesta por mayor presupuesto para la educación. En Bogotá, el nuevo director de la Policía Nacional de los Colombianos sería el bumangués, Jorge Eliezer, el general Luis Vargas Valencia, actual director de la Dijín, por ser muy cercano al expresidente Uribe. Su nombramiento sería en el mes de diciembre. El acompañamiento que la personería municipal viene haciendo a la dirección de tránsito, estamos en este momento ubicados en el parque de San Pío. El personero de Bucaramanga y el director de tránsito verificaron que los agentes de tránsito cumplan rigor, rigurosamente, con la sanción a los conductores que no hacen las cosas bien, los que hacen piratería y los que violan todas las normas de tránsito. En Cali, panoterapia le dieron a este ladrón que se salvó de que lo lincharan y lo capturó la policía. Después, lo salvó y lo capturó la policía en el barrio Torre de Maracaibo. En Florida Blanca, de este orinal, en el barrio Bucarica, tomaban agua los tres capturados de una fábrica clandestina de agua embotellada para venderle embotellones, aparentando ser de marcas reconocidas. En Cúcuta, capturado estos dos atracadores. Este se llama Brian Portillo Boada, cuando estaba atracando en una motovera socialista color negro en el barrio del Salado. Y el que más adelante vamos a ver, se llama Efraín Álvarez Carrascal, quien atracó más adelante a dos negocios, o al negocio de dos abuelitos, en el sector de la Y, en la vía Cúcuta-Sardinata. En Villavicencio, este policía ejemplar, paró la moto, se bajó y le ayudó a recoger las frutas a este vendedor que se le cayeron de la zorra a una encantarilla, pero así las vendió. En Bucaramanga, este delincuente se robó el celular, cuando iba caminando, el celular está ahí y lo cogió y se lo llevó. En Pradera, Valle del Cauca, accidente de dos ñeros en bicicleta, de esos que se cuelgan de camiones subiendo por las vías, y luego se descuelgan a toda velocidad, practicando el supuesto deporte, o lo que ellos llaman deporte Gravity Bike. Gracias a Dios no murió, sino quedó herido. En Florida Blanca, ya se puede transitar por el tramo del tercer carril de la autopista Bogotá-Bucaramanga, sentido su norte, entre la estación de Lagos y Cañaveral. En Barranquilla, pilas con estos dos ladrones que van en moto robando espejos, plumillas, farolas, stock, de los carros y motos que los vecinos dejan parqueados frente a sus casas. Restaurante Mi Viejo Sazón, disfruta de nuestro variado menú en un cómodo ambiente familiar, degustando nuestros platos corrientes y especialidades santandereanas. Ven y disfruta nuestro Sazón de Hogar. Visítanos Carrera 22, número 4905 La Concordia, frente al parque, domicilios al 685-1588. Los esperamos. Seguimos en Impacto, saludo motero, vamos a presentarle las noticias que ya les mostramos en titulares. Por favor, dele me gusta a la página Impacto, así que usted nos esté viendo por el canal 930 de Claro, canal 56 de UNE, canal 83 de Cable Éxito, y lo mismo que en Cúcuta, Pamplona, Barranca Bermeja, los que nos ven por UNE. En Sanquil también, gracias a todos los que nos ven por UNE. Muchas gracias a todos los amigos en toda Colombia que nos escriben desde diferentes ciudades. Vamos con noticias, comenzamos. En Bogotá, sin violencia, le dijeron a estos estudiantes, a los demás estudiantes, que encapuchados de esos terroristas y que no merecen llamarse estudiantes y que no van a las universidades a estudiar, ni a reclamar por la falta de presupuesto para la educación, sino que son terroristas encapuchados. Veamos nuevamente el video. Esto es lo que deben hacer todos los estudiantes, un ejemplo para la ciudad, un ejemplo para los estudiantes. ¿Con qué ganas va uno a una manifestación cuando hay estudiantes capuchos, que tiran piedra, que marcan las paredes, que rayan, que dañan el mobiliario, que agreden a los policías, como si los policías tuvieran la culpa del mal presupuesto o del mal proceder de los gobiernos que no le asignan presupuesto a la educación? Ahora sí vamos a asistir a todas las marchas. Aquí en Bogotá esto ocurrió espectacular, sin violencia. Lo mismo en Bucaramanga. Los estudiantes se portaron como deberían ser, marchas pacíficas, sin dañar, sin pintar paredes, sin pintar mobiliario. ¡Bien! ¡Bien! ¡Excelente! Así vamos a seguir acompañándoles y yo desde aquí voy a seguir exigiéndoles a este gobierno y a los demás gobiernos de que debemos destinar la mayor parte del presupuesto para la educación en un país, porque que no sea presupuesto para la guerra ni presupuesto para los chanchullos, sino que sea para la educación, pero una educación bien, como dijo el alcalde de Bucaramanga, que mañana les voy a mostrar el video, porque el Estado, los administradores, las universidades públicas están robando la plata de los estudiantes. Mañana les muestro el video donde el alcalde Rodolfo habla sobre este tema. ¿Conoces a Lucía? Hola, soy Lucía, la que el SOAT te fía. Habla conmigo ahora en el 318-353-9966 y en el indicativo 7-644-4978 en Bucaramanga. Ready Tech, revisión técnico-mecánica confiable. Dos al pecho y uno arriba. Saludos moteros, vamos con más noticias en impacto, pero primero yo les recomiendo que para que puedan ver un buen programa de televisión, para que puedan ver la televisión de cerca o de lejos, perdón, y no tenga que acercarse, le hacía el televisor casi con la nariz metida en el televisor, vaya a óptica Ojos 2020. Recuerde, se llama Ojos 2020. El examen que en otras partes lo cobran más caro, que vale 80 mil, porque es con un otómetra, con un especialista, con este gran médico especializado en otometría, le vale nada más 40 mil pesos, pero que le dan las gafas, le dan la montura, le dan los lentes, le dan garantía de un año, le dan el pañito limpiador. Y otras, lo siento por otras ópticas que están diciendo que, ¿por qué están dando todo en 40 mil pesos? Si solo el examen prácticamente vale 80, ¿por qué no está dando tan barato? Pues es porque esta óptica piensa en los pobres. Y por eso José Verázquez la apoya, por eso José Verázquez le dice que vaya a comprar allá los lentes para sus hijos, para los abuelos, para los niños, para los que vean de cerca o de lejos, para que vaya y le hagan con el examen gratis todo en 40 mil pesos. Diga que van de parte de impacto para que le hagan el descuento. Vamos con noticias. Un general de la policía, que es el actual director de la Dijín, que es de Bucaramanga, este señor podría ser el próximo director general de la policía de los colombianos, en reemplazo del general Jorge Nieto. Este general, Bumangués, se llama Jorge Luis Vargas Valencia, actual director de la Dijín y es muy cercano al presidente Uribe. Por lo tanto, este puede reemplazar al actual director general Jorge Nieto. Aunque en cola para ser director general está mi amigo el general José... Ay, perdón, se me olvidó. Bueno, el general José Mendoza, que es del Tolima. Pero este Bumangués, este santandereano, podría ser el próximo director general de la policía a partir del mes de diciembre, donde va a haber una revolución grande, una remoción grandísima de generales. Van a descabezar a muchos, van a tener que pasar a dar de baja a muchos generales y otros ascenderán, entre ellos, este Bumangués, que podría ser el próximo director general de la Policía Nacional de los colombianos. Pizzas en Bucaramanga y muchas, pero ninguna como las pizzas de Pizzería Álvarez. Por eso, a la hora de comer, nos prefieren. Tenemos pollo champiñón, carnes, llanera, mexicana, ranchera, de camarones, hawaiana, choripizza y alemana. Calle 33, número 3535. Domicilios al 316-495-7686. Ya no se le olvide que hay que ir a comer delicioso las pizzas más ricas de Bucaramanga frente a la entrada principal del Colegio de las Américas. Se llama Pizzería Álvarez. Allá mire, qué rica la pizza de camarón, de champiñones, la ranchera, la mexicana, la choripizza. Mejor dicho, usted pregunte cuál es la pizza. Con una pizza de esas que es tan grande, comen dos. Yo no soy capaz de comerme sino la mitad. ¿Y sabe cuánto vale? Cuatro mil pesos en adelante. Ah, es una delicia esas pizzas de Pizzería Álvarez. Y si usted quiere comprar los productos, la balosa, el jabón de mano, jabón de baño, lo que quiera comprar, los productos químicos para su empresa, todos los para el aseo de su hogar, cómprelos en Químicos y Sabores. Químicos y Sabores queda en la calle 33, entre carreras 26 y 27, al lado de la perfumería, que es de Químicos y Sabores también, para que usted adquiera los mejores perfumes, los mejores fracas, las mejores materias primas. Saludos, ingeniero Luis Aurelio Álvarez y su esposa Sonia. Vamos con noticias. En Bucaramanga, el personero de Bucaramanga y el director de tránsito lideraron un operativo en el Parque San Pío para verificar que los agentes de tránsito y de policía sancionen ejemplarmente a los conductores que no cumplen con las normas de tránsito. Señor personero, bienvenido en Pato. Señor director de tránsito también. En el acompañamiento que la personería municipal viene haciendo a la dirección de tránsito, estamos en este momento ubicados en el Parque San Pío. Operativos para garantizar a los ciudadanos el respeto a sus derechos, pero también exigirles el cumplimiento de las normas y el respeto a la autoridad. Precisamente para mirar que todos los procesos que se hacen en los operativos son totalmente legales y respetuosos de toda la normatividad. El señor personero está hoy haciendo presencia, vigilando y igualmente pidiendo información a los conductores y a los infractores si ha habido alguna violación de sus derechos, lo cual hasta la fecha es complaciente el resultado. Efectivamente el número de sancionados ha aumentado, alrededor de 2.000 personas han sido sancionadas por diferentes infracciones de tránsito y de la misma forma pues el número... Taxi Autos Hipercentro, comercializamos cualquier clase de vehículo público particular, todas las marcas con financiación directa, más de 38 años de experiencia, nos caracteriza por la seguridad, confianza y amistad que mantenemos con nuestra cartera de clientes. Visítenos, Carrera 27, número 4860. No sea pingo mano, cómprele a Santanderiana de cascos, somos fabricantes e importadores directos, cuidado se va de jeta, cuídese la tusta, no me haga rechar y no olvide, pida la ñapa, calle 50, número 1834, Bucaramanga. Saludos motero para más televidentes que siguen con nosotros, siempre están en la sintonía de impacto, gracias a los que van a comer al restaurante Mi Viejo Sazón, los que van a comprar en Santanderiana de cascos, porque usted debe comprar en Santanderiana de cascos los portalforjas, los maleteros, pilas para la lluvia, compre un buen impermeable, pero no compre un impermeable negro que no se vea, no, uno que se vea de noche y de lluvia en Santanderiana de cascos, personalizados para las damas, no, esa no, de las calcomanía no, ese sí, personalizado para las damas, a mí me ha piedra ver una mujer con un impermeable que parece un teletubis, no, comprese un impermeable bonito, de dama, rosadito, de colores, una cosa hermosa, y para los niños también hay impermeables, lo mismo en los baúles para las motos. Saludos motero para más amigos que van a comprar en Santanderiana de cascos, saludos. Vamos a saludar a todos nuestros amigos en el barrio Antonio Santos Centro, a doña Lucero Medina, y a Danilo Aguilar que están en la sintonía, muchas gracias, saludos motero que vamos, encontramos esta bella familia. Igualmente a Luis Alberto Higuera en Bucarica que es fiel televidente de impacto, saludamos también a Brian Ray en la hacienda San Juan que es muy buen televidente de impacto, y Luis Alberto Higuera va a comer por supuesto que va a comer todos los días al restaurante mi viejo sazón. De la notaría séptima saludamos al señor notario el doctor Héctor Elías, gran amigo, una gran persona y a otra gran persona que atiende la gente muy bien, se llama Olga, doña Holguita Villamizar que está en la sintonía, gracias, en Rincón, en Girón, en el barrio La Meseta, Evelio Morales, Evelio muchas gracias por la sintonía, siempre firme, ¿no? Igualmente para Floridablanca en el barrio Nogales, Ana Acosta y Rodrigo Villamizar, ellos tienen una perfumería más arriba del barrio principal de Floridablanca, muchas gracias. Y todas las personas están preguntando, José, y si se lanza cuando hay inscripciones de cédulas, ¿a quién, a dónde vamos a inscribir la cédula? Usted nos avisa, porque nosotros vivimos en Floridablanca, vivimos en Girón, vivimos en Piedecuesta, vivimos en Ebrilla, vivimos en Río Negro, pero queremos ir a votar a Bucaramanga, pues yo les avisaré por las redes sociales, claro que sí vamos a estar. No, vamos de una con noticias, vamos de una vez con esta noticia, y esta tiene que ver con Cali, la paloterapia que le dieron a este delincuente, escuche. Venga, ¿por qué esconden la cara? Estaba robando y esconden la cara, a ver. Ahí está Gilocoy, y da por esconder la cara. Venga, les cuento qué fue lo que hizo esta belleza de ladrón. Esta belleza, con otro sujeto cada uno en una moto, robaron a una señora, la robaron en el barrio Torres de Maracaibo, le robaron y la robaron, y por los gritos de los vecinos, los vecinos reaccionaron de un policía y civil, iniciaron la persecución en una moto donde alcanzaron a este delincuente. Este sujeto se movilizaba en esa moto que ustedes ven ahí, en una cripto de placas BMS-62C, llegaron los uniformados de la policía y evitaron que le quemaran, pero le iban a quemar la moto. Claro que también igual, se la quemen o no se la quemen, la pierden, porque las motos o vehículos que caen involucrados en el delito van para extinción de dominio. O sea, sí, la pierden porque la pierden. Restaurante Mi Viejo Sazón. Disfruta de nuestro variado menú en un cómodo ambiente familiar, degustando nuestros platos corrientes y especialidades santandereanas. Ven y disfruta nuestro Sazón de Hogar. Visítanos Carrera 22, número 4905, La Concordia, frente al parque. Domicilios al 685-1588. Los esperamos. Saludos moteros para más televidentes que están con nosotros. Si no olviden que si usted quiere un bonito decorado para su moto, para su carro, para la bicicleta, para el 4 y moto o para el hogar, vaya allá a la avenida La Rosita 2485. Está el 923. Donde Javier Echiqui Ferrer y los tatuadores. Yo voy a hacerme un tatuaje ya muy pronto. Bueno, seguimos con noticias. Ah, saludo para mi amigo Jairo Mesa, de Black Cat, que ahora queda en la carrera 23, 23 a o 23 es esa, Jairo. Entre calles 51 y 52, ¿no? Del barrio Nuevo Sotomayor. Abajito de la 27, ahí un poquitico más, por la calle, mejor dicho, de la González Valencia, usted se mete a derecho, y ahí por ahí por la carrera está el 923, mi amigo Jairo Mesa. Vamos con noticias en Florida Blanca. Mire qué guácala, 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 como dice mi sobrino. De un orinal sacaban agua para embotellarla y hacerla vender como si fuera agua cristal postobón, agua famosa. Mire, mire la pichera que incautó la policía metropolitana de Bucaramanga en el barrio Bucarica. Un trabajador que, o un sujeto que trabajaba en una empresa de estas de agua, era el que vendía el agua y la vendía y sacaban de un orinal, de un orinal, vea. Y sabe por qué los descubrieron, porque a unos que le compraron el agua, llegaron y buscaron, bueno, pero cómo así que estos garrafones traen por dentro, traen lama, traen cosas como si fuera caca, y se pusieron a revisar los malos olores y la pichera, y llegaron con exámenes químicos, ahí comprobaron que era picho, y que eran botellones de agua cristal de postobón, y bueno, todas esas aguas famosas que venden, pero colocaban las etiquetas haciéndolas pasar como si fuera agua de ellos. Y vea, les colocaban el, y con un, de calor, de una vez, vea, vea cómo les hacían las cosas, para que quedaran selladas las botellas y las tapas, ¡ah, increíble! Y decían, no, mire, está dando una aprizada. Escuchemos lo que dice General Vázquez Prada, ¿cómo fue el operativo? En Bucaramanga, con la Fiscalía, la Policía Nacional desmanteló, una empresa irregular dedicada al embotellamiento y distribución de agua con sellos y marcas de empresas legalmente constituidas. Nuestros investigadores lograron evidenciar en algún momento impurezas en el agua y hasta residuos de lama, situación que reclamaron a los distribuidores y estos inmediatamente reparar con un botellón de agua original. También se comprometieron con estos clientes a llevar esa inquietud, esa observación que manifestaron para que los procesos de calidad trataran de solucionar y superar y cada día entregar un mejor producto. Al igual, tenemos que las empresas están totalmente comprometidas y aportando y respaldando la investigación judicial para llegar a desmantelar estas organizaciones que exponen a los habitantes y vulneran la salud de los vivos. ¿Conoces a Lucía? Hola, soy Lucía, la que el SOAP te fía. Habla conmigo ahora en el 318-353-9966 y en el indicativo 7-644-4978 en Bucaramanga. Revitex, revisión técnico-mecánica confiable. Dos al pecho y uno arriba, saludo motero. A mí me da bronca porque en Santander la gente no se muere de hambre, ni se muere de puñaladas, ni de tiros, ni de nada, sino se muere de envidia, oiga, increíble. Están haciéndole bronca a esta óptica. Ojos 2020 se llama, recuerde que se llama Ojos 2020, que queda en la calle 35 con carrera 12 y 13, subiendo por el paseo del comercio a mitad de cuadra a mano izquierda, le hacen el examen gratis. Ah, lo están dando con envidia, que dice que porque el examen se los están dando en menos de 40 mil pesos y cómo así que por 40 mil pesos las gafas, que la montura, que los lentes, que el paño limpiador, que el bolsito y que el examen, si el solo examen vale 40 o vale 80 mil pesos, que por qué los están vendiendo en 40, porque es gente que apoya impacto. Impacto por eso es que se ve todo. Al ladito de la notaría séptima, la revita del Palacio de Justicia, está óptica, Ojos 2020, para que usted indica que va de parte de impacto y si tiene problemas de visibilidad, para ver de lejos o de cerca, o si ve borroso, borroso, o usted ya ni siquiera ve por la familia, pues también vaya. Seguimos. Ah, voy a saludar a unos amigos. ¿Cómo es que se llama Paula? A una amiga que le dicen Wiripú. Paula, ¿qué es el apellido? Le íbamos a saludar en impacto, igual que a Nicole Chacón, que está en la sintonía. Televidentes firmes, como siempre. Ahí vamos a saludar, por supuesto, a más amigos. Saludamos a Jorge Taqueuchi, desde Perú, que nos está sintonizando. Jorge, bendiciones. Saludo, moteros, desde Bucaramanga, Colombia, para usted, mi amigo, que nos ve todas las noches. Libardo Correa Álvarez, también para Libardo Bolaños, en Pato, ole, los calaveras biker, bien. Luis Alfredo León Camacho, Jesús Román Esparza, Liliana Romero Briseño, Nancy, perdón, desde la vereda Canellas de Pidecuesta, el teniente programa, que me encanta saludar a los campesinos, a mi amigo Luis Fernando Medina de Tona, a las señoras Mil León, en el kilómetro 8, restaurante El Ciruelo, a la familia Monsalve Camacho, que nos está sintonizando allá también, en el kilómetro 9. Muchas gracias a todos los amigos de la vereda El Aburrido, la vereda Cuchilla Alta, a todos los amigos de la vereda Llanogrande, todos los que nos sintonizan en Lebrija, los de la vereda La Purnia, en la Mesa de los Santos, todos los amigos que están en la sintonía. Jesús, perdón, Javier y... Javier y Laurita, de Arepa Nazaret, en el mercado campesino, gracias. Igualmente a Juan Carlos, de Los Conteles en la Enojona. A mi amigo, el del restaurante Don Samuel Agilberto Arena, más conocido como El Colorado, y a su esposa Doña Evila, tengo que subir, es que no he podido subir, porque primero a la familia, pero ya va, tranquilo que allá le voy a poner la teja fresco. Lo mismo que a los amigos del Parador Turístico, bueno, ahí en el resalto, que está en la sintonía, Sandra Liliano Cubillos, Leonardo Suárez León, Arnulfo Moreno Ortega, Isabel Sandoval, Isabelita, cómo la quiero, negra hermosa, una señora que ya tiene hasta bien nietos, pero es un amor de mujer. Oscar Nicolás Carrero Cañas, mi amigo, el abogado de confianza, es director del DAS de Santander, y del Gaula también, es un gran amigo, gracias a Héctor Degado, todos los amigos que nos ven, lo mismo que a William y la señora Smith, quien la semana pasada cumplió años, muchas gracias, felicitaciones también para Lirio Mantilla, el renegado mayor para mi amigo Alejandro Pacheco, bueno, todos los amigos en la sintonía. Noticias, vamos con esta, esto es en Cúcuta, dos atracadores capturados, vamos a buscar, bueno, este es el primer atracador, este se llama Brian Portilla Boada, estaba atracando a un motociclet, perdón, a una señora en una moto Vera Socialista, con este revólver, lo cogieron en el sector del barrio, ¿cómo es que se llama esto? en el sector del barrio El Salado, en la vía Puerto Santander, en moto venezolana, de esa famosa Vera Socialista, y ahora este otro sujeto, que se llama, y es que este es tan bonito, yo creo que mostrémosle la foto a Margarita, que ese sí es muy bonito, el hijo de madre, Efraín Álvarez Carrascal, atracó a un negocio en la Yeo, un negocio víveres, a una tiendita, ¿y sabe quién es la tiendita? Unos campesinos, unos abuelitos, ya bien abuelitos, y este miserabilidad, amorito, eso es más feo que un carro por debajo, con rastrillada y todo, Dios mío, ese mané asusta, como vato, ahí voy a guardar esa foto, para hacerle tomar la sopa a los niños, cuando no quieran tomársela, eso sí es para eso, Las pizzas más completas de la ciudad, están en Pizzería Álvarez, prueba ya nuestra pizza de camarones, mexicana y ranchera, calle 33, número 3535, Bucaramanga, domicilios al 316-495-7686, seguimos en impacto, mire esta noticia, a mí me gusta por lo del policía, que hizo una buena labor, un vendedor ambulante, con una carreta, iba con la carreta y vea, se le cayeron los mangos, se le cayeron los mangos, y ahí no es donde cayeron, a la alcantarilla, a la pichera, y así los compra la gente, y a veces ni los lava, pero el policía hizo una excelente labor, se bajó de la moto, le ayudó a recoger los mangos, paró la moto, recogió los mangos, y se los ayudó a echar, y siguió la moto, y arrancó muy bien, por estos hombres de la policía nacional, que tienen un amplio sentido humanitario, porque la mayoría, son gente de los barrios, son gente que sabe, que les duele, como la gente lucha por sobrevivir. Sanos, los felices. La Telier Salón, la Telier Salón, bonito es detrás de los cinemas de cabecera, y los precios son precios de barrio, no friegue, la peluqueada para taxistas, y para gente que vaya a impacto, motociclistas, para hombre, es de 8 mil pesos, vale el corte de cabello para hombre, muy barato, y con peluqueras, y peluqueros profesionales, barberos. Vamos con noticias, esto es en Bucaramanga, este delincuente, mire lo que hace, ese, sí, mire lo que, ahí el animalito ese que está pintado, lo que pasa es que me prohibieron decir, vea, el señor se embolató, y mire donde está el celular, y el tipo lo va a hacer, vea, pá, loco, es que hay mucho, mucho troilo también, mucho tórtolo, donde dejó el celular, pasó el rata, claro, se lo llevó, el delincuente, perdón, yo no puedo decir así que rata, si yo decir delincuente, ladrón, pero vea, se lo robó, mire, increíble, no, estira la manita y tenga, se lo llevó, ahora mostrémosle la foto del sujeto ese, y de la belleza, podemos darle un zoom, es que se nos degrada mucho, porque coge de la cámara de seguridad una foto, pero bueno, ahí se ve más o menos, quién es ese delincuente, que se robó ese celular, en la calle 34, con carrera 18, en Bucaramanga, Margarita, gracias Margarita, vamos con otra noticia, de una, esta es en Pradera, Valle del Cauca, se acuerdan que aquí en Bucaramanga, los ñeritos que suben, de la Santa Ana, hacia la cumbre, pues que hacen, se suben colgados de los buses, y los camiones, de la vía al aeropuerto, de la vía de Girón, al aeropuerto, de la cemento, a la Virgen, o del café Madrid a la Virgen, se suben también, de colorado, de la cemento, hacia colorados, se suben también, carajo, estoy arrecho, no me tiran, no estoy arrecho todavía, se suben de, Morrorico, de aquí, de el Parque del Agua, hasta Morrorico, y luego se descuelgan a todos, y ellos dicen, que ese deporte, se llama, gravity, gravity que, espere, como es que le dicen ellos, gravity bike, un deporte que se inventaron, disque un deporte, para matarse, pues mire, en Pradera, y en otras ciudades, donde los miedos, se cuelgan de bicicletas, en esta bajada, se descolgaron, vea, y tenga, pasó derecho, gracias a Dios, el señor de la tractomula, trató de sacarle el quite, y frenó, pero mire, allá se ve que cayó debajo, y había pasado, los señores de un carro, y de una moto, increíble esa velocidad, que con el doñeritos, pero afortunadamente, no lo mató, ese camión, pero ahí quedó debajo, y quedó golpeado, no murió, ahí se ve como si estuviera muerto, pero no, el muchacho recuperó la conciencia, después se quería levantar, pero eso le pasa, a todos los doñeritos, que se cuelgan en bicicletas, por eso general, Vázquez Prada, comandante del primer distrito, de policía, comandante del distrito norte, de la estación sur, del distrito sur de policía, de Girón, de Florida Blanca, señores policías de tránsito, todas las bicicletas, de los doñeros, a decomisársela, porque evitan una tragedia, lo triste es que hay papás, que defienden a estos doñeritos, como si ese deporte, Gravity Bike, fuera lo máximo, o leñero, o leñero, lo máximo, o leñero, Gravity Bike. La Unión Servicentro, donde lo encuentras todo, gasolina, eso móvil, 100% calidad, y medidas acta, gas natural vehicular, y servicios complementarios, de mecánica express, y lavado automotor, estamos ubicados, en la calle 45, carrera 17 esquina, visítanos. Seguimos en impacto, dos al pecho y uno arriba, saludo motero, vamos a mañana almorzar al restaurante, mi viejo sazón, los espero, yo mañana quiero comerme una chamfaina, o espere, chamfaina es muy rica, pero también hay sopa de menudencia, también es muy rica, ah, bueno, un plato especial, una bandeja paisa, costillitas de cerdo, los para el almuerzo, está hablando de almuerzos corrientes, y eso, ¿saben cuánto vale? 8 mil pesos, se lo llevan gratis, el domicilio si es entre la 56, y la avenida La Rosita, y si es entre la 27 y la 15, si es por fuera de ese radio, le cobran, lo que cualquier domiciliario, le cobra 4 mil pesos, ellos le cobran 2 mil 500 nada más, llame mi viejo sazón, ya saben, vamos con noticias rápido, Florida Blanca, mire, ya se puede transitar por el tercer carril, en sentido Bogotá, Bucaramanga, de Florida Blanca, hacia Bucaramanga, desde Lagos, hasta Cañaveral, vea, ya quedó amplio, ya quedó bonito, pero quedaron muelas todavía, y alcalde, párele bolas, porque el constructor ecuatoriano, el contratista, que está construyendo el tercer carril, entre Cañaveral y Molinos, dejó abandonadas las casas, dejó los escombros, todo maluco allá, otra noticia, esto es en Barranquilla, pilas con estos ladrones, estos son los que roban en soledad, y en Barranquilla, las tapas de la gasolina, le roban los espejos a los carros, roban los espejos, mire, ahí están robando los miserables, no hayan que hacer, esto es en soledad, y en Barranquilla, para que los amigos de Barranquilla, Luis Felipe Gómez Felo, Javier Roballo, mi amigo Nebardo, Nebardo también está pendiente, todos los amigos de Harley Davidson, estos son los ladrones, van a robar, siguen robando, y el otro delincuente, ladrón, los espera en la moto, abren los carros también, son los rompedirios, pilas, porque estos son los que roban en soledad, y en Barranquilla. Vamos también, ahora con Bucaramanga, los habitantes del barrio La Joya, hicieron mute el domingo, para tapar los huecos, ¿por qué? Porque no hay plata, dice el alcalde Rodolfo Hernández, y es cierto, no hay plata, la plata que es para tapar los huecos, y que usted está tanqueando hoy, esa plata se la debemos a los bancos, por las obras hasta 20 años, que hicieron entre Lucho Cerrucho, entre Norio Galvis, entre Fernando, entre, ¿quién es el otro? Bueno, todos los alcaldes, señora. Eso, estoy lleno de agua, y las motos y los carros se meten ahí, y le toca el celador que hay de la noche, pasar, venir a rescatar los que se caen ahí, casi que días, casi me coge un taxi, y el taxi, bregando a esquivar, pero me iba pasando otro, y no, no se puede, porque vea el andén, el andén, los cantos. Bueno, muy bien, excelente, y mal, mal, el alcalde está haciendo milagros, y ya ha pavimentado algunas calles, no le quisieron aprobar 50 mil, perdón, 500 mil, que no, perdón, 50 mil millones de pesos, los alconcejales, y eso también darle gracias a los consejales, y a Uriel Ortiz, los de Ajoya, los de, como el Alfonso López, que votan por Uriel Ortiz, vea como tienen las calles del barrio de él, y eso que él se rasga las vestiduras, dándoselas de muy honesto, y vea, acriticando al alcalde, pero no ayudó ni siquiera a su propio barrio, pero es como hay gente que estroila y bota, o por un tamal, o por una teja, ay Dios mío, saludo para Picarín, Picarito, el payasito, José Hernández Forero, que está en la sintonía, director artístico, para que usted lo contrate, para animaciones, para miniteca, logoterapia, pintura, baby shower, alquiler de sonido, chiquiteca, lo que sea, Picarín y Picarito, payasitos, Jorge Takeuchi, de Perú, Franklin Flores, Óptica 2020, bien, Lesmes Eduardo, Wilson Bermúdez Rodríguez, también saludo para Eduard Ruiz, el escolta, que está en la sintonía, muchas gracias, saludamos también, ¿a quién más? Al doctor Rafael Perea, el médico internista, gracias, doctor, placer saludarlo, también, bueno, a todos los médicos, a mi amigo, el médico ortopedista, cirujano plástico, cirujano ortopedista, el doctor César García, y a su abuelita, en el barrio San Pío, que son fieles televidentes, en impacto, lo mismo, voy a saludar al cirujano plástico, al que le pone unas niñas así, grandotas y bonitas, y unas cositas, donde sentarse a las mujeres, que son sintéticas, y que son como una profesora, con el tablero pegado atrás, o sea, planchas, les arregla, las pone bonitas, y la trae aquí, la lipoescultura, el doctor Luis Fernando Reyes, saludos motero para ustedes, Dios les bendiga, que tengan feliz noche, saludos motero, denle compartir, no se lo olvide, chao, chao. Aquí termina, Impacto, el magazín de la familia, y el transporte, Impacto, donde usted, es el protagonista, director, José Velázquez Pereira.